Hola, soy Miguel Hernáez, jefe de servicio en el área de formación en red y redes sociales del INTEF y estoy aquí para presentarte el convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y Simbalú para mejorar la personalización del aprendizaje apoyado en tecnología en los centros educativos. El número de recursos educativos disponibles para el profesorado es cada vez más amplio, de modo que filtrarlos y utilizarlos adecuadamente para personalizar el aprendizaje del alumnado no es sencillo. Con este acuerdo entre el Ministerio y Simbalú ofrecemos a los docentes de los centros sostenidos con fondos públicos la posibilidad de crear itinerarios personalizados de aprendizaje abiertos y sociales de forma rápida y sencilla. Este proyecto servirá para que los centros educativos apuesten por un cambio metodológico en el que planteamientos como Flip Classroom, aprendizaje basado en proyectos, curación de contenidos, interactividad y entornos colaborativos formen parte de su metodología diaria. Queremos que el alumnado sea el protagonista de su propio aprendizaje. Mediante este convenio entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y Simbalú se desarrollarán e incorporarán de forma sistemática el uso de recursos educativos abiertos al tiempo que se proporcionará al alumnado acceso a tecnología de última generación, que sin duda contribuirá a reducir la brecha digital y redundará en una mejora del aprendizaje. El convenio entre el Ministerio y Simbalú tiene una duración de tres años y toma como punto de partida el NUC Dinamiza tus clases con Simbalú. Los participantes en este NUC que sean docentes en activo en centros sostenidos con fondos públicos del territorio español y cuyos productos finales destaquen por su calidad, carácter innovador y su contribución notable a la personalización de los itinerarios de aprendizaje del alumnado, obtendrán una licencia Simbalú EduPro gratuita de por vida para su centro educativo. La única condición para mantenerla será la creación de 10 itinerarios de aprendizaje personalizados por curso académico y centro educativo durante los tres años de duración del proyecto. Los docentes de los centros que formen parte del proyecto recibirán, a lo largo de los tres años de duración del mismo, formación en el uso de los itinerarios de aprendizaje personalizado, así como soporte y apoyo tanto por parte de Simbalú como del INTEF. Con la nueva plataforma de Lesson Plans de Simbalú, crear itinerarios de aprendizaje personalizado es muy rápido y sencillo. Estos itinerarios son una secuencia de recursos para aprender algún tema. Se pueden añadir vídeos, textos, juegos educativos, preguntas, dibujos, etcétera. Es decir, todos los recursos que necesites para crear tu propio itinerario del modo más adecuado para cada estudiante y situación. El profesorado podrá realizar su seguimiento accediendo a los resultados y estadísticas en tiempo real y podrá extraer datos y conclusiones valiosos que le ayudarán a evaluar y mejorar su práctica docente. Puedes compartir los itinerarios de aprendizaje personalizados que crees y también puedes utilizarlos creados por otros docentes y compartirlos en la galería, obteniendo así valiosa información y nuevas ideas. Este es el primer paso hacia el aprendizaje personalizado. En la segunda fase del proyecto, aquellos docentes que hayan participado desde el principio podrán actuar como embajadores de Simbalú en su centro y ayudar a que otros se sumen al proyecto, acompañándoles y proporcionándoles apoyo y retroalimentación. A lo largo de los tres años de duración del convenio, otros centros docentes podrán incorporarse al mismo y obtener una licencia Simbalú Edupro gratuita durante su participación en el proyecto. Una licencia que podrán mantener en las condiciones que posteriormente acuerden con Simbalú. Con este proyecto que ahora presentamos, desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de Simbalú, queremos seguir impulsando y fomentando la creación de comunidades profesionales docentes en la red. Además de los centros educativos y del alumnado, los docentes también podrán beneficiarse de su participación en el proyecto mediante la colaboración y la creación de redes de trabajo intra e intercentros para la creación de itinerarios transversales. El impacto que tiene la personalización del aprendizaje en los centros educativos es enorme y sin duda impulsará un cambio metodológico hacia una nueva forma de aprendizaje más significativa y conectada. Contamos con vosotros.